Hola Fernando Señoras y señores Con ustedes el maestro Compay Segundo Te partí en un camisón Que baila solo una danza Le hace chiquita la panza Cuando apriete el cinturón Ya no tiene ni un botón Para apretar la varilla Tiene roto la rodilla Y en otro sitio peor El camisón de perra tiene historia En La Habana gano el premio mayor Por su singularidad No es de tela ni es de seda Ni es un vestido imperial Por la calle Le hace un taller Que le gritan al pasar Te partí en un camisón Que baila solo una danza Le hace chiquita la panza Cuando apriete el cinturón Ya no tiene ni un botón Para apretar la varilla Tiene roto la rodilla Tiene roto la rodilla Y en otro sitio peor El camisón de perra tiene historia En La Habana gano el premio mayor Por su singularidad No es de tela ni es de seda Ni es un vestido imperial Por la calle Le hace un taller Que le gritan al pasar Que bonita se ve pepa con su camisón Que bonita se ve pepa con su camisón Que bonita se ve pepa con su camisón Paseando por la Alameda Y por el malecón Que bonita se ve pepa con su camisón Que bonita, que bonita Que bonita se ve pepa con su camisón Que bonita se ve pepa con su camisón Que bonita se ve pepa con su camisón Que bonita se ve Peppa con su camiso Que bonita, que bonita, que bonita se ve Peppa con su camiso Paseando por la alameda y por el malecón Que bonita se ve Peppa con su camiso Que bonita se ve, que bonita se ve Que bonita se ve Peppa con su camiso Que bonita se ve, que bonita se ve